Gracias, Marie. Y hoy es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y ya estamos con Andrés Riesnick, que está nuevamente con nosotros, y estamos con Mariana y con Caro. Buenos días, ¿eh? ¿Cómo están? Bienvenidas a Marianas Públicas. Andrés, qué importante, ¿no?, poder visibilizar esto. Súper importante. La verdad que Mariana y Carolina hacen un trabajo fundamental. Las dos, ellas no lo van a decir porque, bueno, son modestas, pero son muy grosas investigadoras. Las dos son investigadoras de CONICET, son biólogas, pero hoy están acá porque son parte, integrantes de un grupo que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas?, que intenta crear concientización sobre esta problemática, ¿no? Pero mejor que lo explique yo, que lo expliquen ellas, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de Chagas? Y me gustaría preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Muy buena esa pregunta. ¿Por qué hablar de Chagas? Porque el Chagas es una problemática de salud súper compleja y muy presente en nuestro país, aunque se habla muy poco. Al menos un millón de personas en Argentina tienen Chagas. Entonces hay un montón de cuestiones biomédicas, pero hay un montón de otras cuestiones que también están implicadas. Y por eso, buenísima tu pregunta, que tiene que ver con el nombre del grupo, con esta muletilla de hablar y hablar del tema y preguntarnos de qué hablamos, porque consideramos y entendemos que hablar de Chagas es hablar de algo que es mucho más que una enfermedad. Muchas veces el discurso queda en torno a quién la produce, cuáles son los síntomas, todos esos son aspectos obviamente fundamentales. Pero también de la mano de todo esto, el Chagas causa discriminación, estigmatización, hay leyes que hablan del tema, las personas tienen un montón de derechos que tienen que conocer y tenemos que difundir, y hablar de todo eso también es hablar de Chagas y en eso estamos. Muy bien. Y Andrés, ¿la ciencia qué hace a favor de esto, justamente del tema del Chagas? Bueno, hay muchos desarrollos. El Chagas, la otra que a la señora me contaba, el Chagas es una enfermedad muy particular, porque hubo una persona que fue el brasilero, de apellido Chagas, que como que, bueno, vos me lo contaste, como que fue la única enfermedad de la historia que una persona logró caracterizarla completamente, su sintomatología, sus causas, en poco tiempo, y entonces avanzó mucho, pero un poco le paso las preguntas a ustedes, ¿cuánto se avanzó? ¿Hay tratamientos? ¿Hay cura? ¿Hay vacunas? ¿Se están investigando? ¿Nos pueden dar un panorama general de qué se está haciendo en investigación en el Chagas? Sí. Por cierto, tengo acá, me trajeron la vinchuca, que es el bichito que genera, ¿no? El mal de Chagas, que transmite. El tripanosoma cruzi. Y este es el parásito que la vinchuca lo carga, ¿no? Y cuando te pica, te... De feca. De feca. El parásito va en la materia fecal. De feca, vos te rascás, vos te refregás los ojos, y ahí es una de las vías de transmisión. El tripanosoma cruzi entra allí cuando te rascás. Exacto. Y entonces, una vez en nuestro cuerpo, elige algunos órganos preferentemente. El más común es el corazón. Mira. Entonces, puede causar daños cardíacos, también puede causar daños digestivos, y muy eventualmente en el sistema nervioso. Pero lo importante de esto también es que uno puede ser portador o portadora y nunca manifestar la enfermedad. Por eso nosotros insistimos en diferenciar, cuando hablamos de Chagas, hablamos de algo mucho más complejo que solamente una enfermedad. Claro. Porque hay gente que puede estar infectada y no saberlo. Y no lo sabe. Exacto. Puede haber ambientes donde es más propicio y ambientes donde uno no lo espera y sin embargo hay personas que tienen Chagas y nunca tuvieron la oportunidad de hacerse un diagnóstico porque nunca escucharon hablar de esto. Por eso la importancia de insistir. Y perdón, respecto de lo de la ciencia, es eso, un hecho único en toda la historia del conocimiento que una sola persona, en el lapso de un año, hizo una descripción biológica de cuál era el parásito, cómo era el ciclo y un montón de... Es el único caso en toda la historia del conocimiento. Ah, mirá, ¿y eso quién lo hizo? El doctor Chagas, en 1909, en Brasil. Sí, en Brasil. Claro, y todavía sigue siendo un problema súper presente. ¿Por qué? Un poco por una cuestión biológica, porque el parásito, ese es el trepanosoma cruzii... Este que tenemos acá también, ¿no? Esa es la vinchuca. La vinchuca. Ahí adentro, si no fueran... Esas no tienen seguro el parásito. Estas son vinchucas de verdad que tenemos en este frasco, que también lo están viendo ahí, pero esto es una cosa impresionante, que están acá disecadas. Exacto, pero esas son sanas, porque son de laboratorio. Ah, ok. Entonces, ya me olvidé... No, no, estamos cerrados. La vinchuca es la transportadora del parásito. Ah, bueno, y desde entonces, el parásito es un parásito muy astuto biológicamente, entonces es muy difícil lograr, por ejemplo, hacer un tratamiento que lo mate. ¿Existen tratamientos? Sí, existen tratamientos. Algunos tratamientos matan al parásito, otros no matan al parásito, pero hacen que la persona que tiene la infección tenga una mejor calidad de vida, ¿sí? Se mantenga sana o que los síntomas progresen muy lentamente. Claro, claro. Exacto. Y respecto de la vacuna, por ahora no hay una vacuna. Hay un montón de trabajo en investigación, hay un montón de progresos, pero todavía no lo tenemos. Pero sí hay tratamiento para que quien padece mal de chagas tenga una calidad de vida, un cotidiano... Sí, hay dos. ...más llevadero, ¿no? Sí, en el caso de menores o personas recién infectadas, el tratamiento que hay puede incluso llegar a curarlos o curarlas. Después, las personas adultas, hay otro tipo de tratamientos que apuntan a minimizar los efectos que el parásito haya causado. Igual, en relación a lo que decía Caro, me parece re importante destacar que solo el 30% de las personas que tienen chagas se van a enfermar. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas, muchas de estas personas, van a sufrir discriminación laboral, estigmatización, vergüenza y cosas que son tan graves, a lo mejor, para la salud de las personas, como lo que puede hacer este bicho. Y para contrarrestar eso, también se trabaja desde la ciencia, no las ciencias más biomédicas, sino las otras, que son las que investigan y buscan por qué hay tantas barreras para el acceso, por qué pasa con las representaciones sociales, etc. Mariana, ¿y por qué se le llama la enfermedad silenciosa? Un poco por esto, porque la mayoría de la gente que tiene chagas no se entera, salvo que le hagan un análisis de sangre para chagas y le dé ahí positivo. Por esto que contaba Caro, de las manifestaciones que se presentan muchos años después de haberla adquirido. Y por ahí ya está claro, o sea, cualquiera puede tenerlo, cualquiera de nosotros lo puede tener y no nos enteramos. Y el análisis de sangre que vos tenés que pedirle a un médico para saber, tenés que decirle, ché, mira, me gustaría saber si tengo chagas. Exacto. Porque hay un componente específico, un reactivo. Exacto, es un anticuerpos contra el parásito, ahora que todos sabemos de diagnóstico por otros motivos. Claro. Sí, es un test serológico, es muy simple, funciona muy bien y es gratuito, se hace en todos los hospitales y todos, por ley, tenemos derecho a hacernos el diagnóstico de chagas. Muy bien. Y si nos da positivo, tenemos el derecho de recibir todo el tratamiento que corresponda. Claro, exactamente. Como decían, que el contagio, perdón, viene por las heces, por la caca del bicho, digamos. ¿Cómo están en todo el país? ¿La vinchuca, en cualquier lugar te lo podés agarrar esto? Está, en la vinchuca en sí, en Argentina está desde el centro, en las provincias, en la región centro-norte, si se quiere, pero hay otra vía de transmisión que está vigente y es importante, que es la vertical. Una persona gestante que tiene chagas lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo o el parto, aunque esto no ocurre en el 100% de los casos, sí en algunos. Por eso, dentro de esta ley que mencionaba, Caro, no sé si la menciono, pero sí, dijiste algo de la ley, está el análisis obligatorio durante el embarazo, no para hacer algo si a esa persona le ha dado positivo, sino para estar atentos y atentas con el bebé, darle la medicación y curarlo en caso de que haya nacido con chagas. Y nosotras, digamos, históricamente, parece que mucho discurso vinculado al chagas quedó en el año 1909 cuando Carlos Chagas lo describió como un problema de allá, de casas de barro, de qué sé yo, y eso le ha hecho estragos a la problemática porque la realidad, los contextos, las personas que padecen todas las consecuencias de esta problemática, viven en todo el país, viven en todo el mundo, tienen cualquier cara, viven en cualquier casa. Me decían que dos de cada tres personas que tienen chagas hoy en día son de las ciudades, no del campo. Exacto, con las migraciones y con los cambios de fronteras agronómicas, etc., vinchucas hay en distintos lugares y personas hay en todas partes. Las personas, claro, vamos, venimos, viajamos, entonces, ¿dónde hay chagas? ¿Dónde hay personas que tienen chagas? ¿Dónde hay personas con chagas? En América, sin duda, pero también en Europa, en Asia, en Japón, en Australia, seguramente en África también nadie, sí, lo reportó numéricamente. ¿Por qué? Porque el chagas también es de la región del África, digamos, también. Porque las personas que tienen chagas se han mudado, han ido, han venido, claro, y de pronto... Pero es un mal Sudamérica, tío, no es un tema solamente de Argentina y Brasil. Bueno, originalmente era una endemia latinoamericana porque las vinchucas eran la mayor vía de transmisión y estaban localizadas en esta zona, claro. Perdón, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. Ah, exacto. Latinoamérica, bueno. América, bueno, América, América. Sí, al continente de América. Sí, perdón. Sí, sí. Entonces, originalmente estaba localizada ahí. Ahora, cuando las personas empezamos a volvernos aventureras y a desplazarnos, nos desplazamos con todas nuestras circunstancias, incluido el tripanoso macros. Claro. Porque además, disculpa, hay otra vía de transmisión que es la transfusional. En Argentina se controlan los bancos de sangre, por eso ahora que estamos hablando rápido casi que ni la mencionamos, pero es la vía que ha sido responsable, a lo mejor, de casos nuevos y autóctonos en países donde no se testeaba la sangre a donar para chagas. Ahora eso está empezando a cambiar. Pero bueno, y además, invitamos a pensar el chagas más allá del riesgo de contraerlo, sino de esto, pensarlo como posibilidad de que le ocurra a quien tengo al lado y, bueno, ¿qué tengo que saber? No para espantar, sino para abrazar. No, no, para sumar, claro, para abrazar, para contener. Y Andrés, la comunidad científica, ¿qué está haciendo en este momento? Mira, bueno, yo te gustaría preguntar a Carolina también justamente porque a mí a veces me da la impresión que se invierte mucha plata en enfermedades, de repente que tiene mucha menos presencia, como dijo Carolina, más de un millón y medio de argentinos y argentinas tienen chagas, ¿no? Entonces, y no se conoce tanto. Y ella me decía, la comunidad científica es muy consciente y hay mucha investigación, ¿no? No siempre con los recursos, y eso es un problema. Claro. Pero ojalá que haya más recursos en breve, porque la verdad que hay una conciencia de la comunidad científica y es una enfermedad de un impacto enorme, ¿no? De repente otras enfermedades que, de repente, de clases sociales más ricas, en Estados Unidos se invierte mucho, en Europa, y acá en Sudamérica tenemos esta problemática, aunque está en todo el mundo del chagas, está muy centrada en Sudamérica y entonces de repente no se invierte tanto. No creo que esa es un poco la situación. Hay conciencia de la necesidad, pero no hay los recursos que esta problemática requeriría, ¿no? Y me gustaría mostrar esto que trajeron también, Mariana y Carolina, que son libros que hablan de la concientización, ¿no? Para enterarnos un poco más. Exacto. Esto lo produjeron ustedes, lo hicieron ustedes. Sí, nosotros trabajamos en un grupo que se llama De que hablamos cuando hablamos de chagas, y justamente es un grupo multidimensional en donde somos todas personas involucradas con la temática desde distintos puntos de vista. Excelente. Hay algunas biólogas y biólogos, pero también hay diseñadores gráficos, fotógrafas. Sí, sí, un equipo multidimensional. Exacto. ¿Por qué no? Nada, cuando uno se involucra con la temática, no hay una voz más autorizada que otra, sino personas que están involucradas y comprometidas. Bueno, les agradecemos. Sí, perdón, Andrés. No, la última cosa que se está. Tiene un caleidoscopio. Me gustaría que cuente por qué tiene un caleidoscopio. Ah, ¿por qué? Gracias. Porque, bueno, parte de lo que desarrollamos es esta propuesta que invitamos a mirar al Chagas de manera caleidoscópica, pensando que las imágenes de un caleidoscopio, la riqueza que tiene, está dada por los colores que aporta cada cuentita. Alrededor del Chagas hay un discurso horrible, gris, el discurso mayoritario o hegemónico muy gris, muy estigmatizante, muy oscuro, y muy de camino sin salida. Nosotras creemos que hay mucho para hacer, hay muchas disciplinas y actores sociales que tienen para aportar, y esas son las cuentitas del caleidoscopio, lo que aporta cada actor social. Y por eso invitamos y decimos que esta necesidad de pensar al Chagas caleidoscópicamente para traerle color y, bueno, un tema que es apasionante. Y que nos involucra a todos. Y que nos involucra a todos, aunque nunca en nuestra vida vayamos a ver vinchucas o alguien que tiene Chagas. Y lo importante es dejar de estigmatizar el tema, que esto es lo más importante, que podemos incluir, no importa si la persona tiene o no tiene Chagas. El tema es estar encima, y ojalá que aparezca una vacuna también, digo, ¿no? Sí, sí. Mientras tanto tenemos un montón de acciones y una invitación que queremos hacer es, cuando hablamos del Chagas, no hablar de, cuando hablamos de las personas, no decir la palabra Chagásico, Chagásica, porque no corresponde. Y cuando hablamos del Chagas, hablar de Chagas, problemática de Chagas o enfermedad de Chagas según corresponda, pero evitar la acción no mal. Sí, así es como lo conocimos nosotros. Nos educaron con la palabra mal del Chagas. El tipo estaba crucificado antes de empezar. El mal de los rastrojos. Claro, eso es tremendo. Ya eso te estigmatiza, ¿no? De per se. Exacto. Entonces, eso, invitamos como a repensar las palabras que usamos para contribuir desde cada lugar a la no estigmatización. Bueno, te agradezco mucho, Carolina, y también Mariana, de verdad. Gracias a ustedes. Felicidades por lo que están haciendo. Muchas gracias. Y ahora les devuelvo estas cosas que nos trajeron para ver, ¿eh? Y nosotros, Marí, nos vamos con Malcom. ¿Qué nos vas a contar, Malcom?